Sin servicio de agua potable y con riesgos para la salud de los niños a causa del colapso de una fosa séptica, son las condiciones sanitarias en las que se encuentra funcionando actualmente las escuelas rurales Moyulco, en Temuco. Frente a esto, los apoderados del establecimiento iniciaron una movilización hace dos semanas, protestas que finalmente escalaron a la toma de la escuela. De esta forma, exigen que las autoridades se hagan cargo del problema. Y solucionan las deficiencias críticas en las que también se encuentra la infraestructura del recinto. Específicamente lo que nos convoca hoy es el tema de la insalubridad que estamos viviendo. Nosotros acá hemos mencionado que la escuela Moyulco es una zona de sacrificio para los niños, donde se ven los intereses monetarios por encima de la salud de ellos. Se está reparando por un lado una fosa con los niños acá estudiando, donde salen emanaciones tóxicas, olores desagradables, están expuestos a bacterias. De igual forma, los apoderados indicaron que en el año 2023, tanto el alcalde Roberto Neira como el encargado del Plan Buen Vivir, Marcelo García, visitaron la comunidad e informaron que los recursos estaban disponibles para remodelar la escuela. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las autoridades fueron aplazando la gestión, por lo que los apoderados aún no reciben novedades acerca de la reconstrucción del inmueble. Más que conveniencias políticas, es un tema de recursos. Ya los recursos que estaban para esta escuela seguramente están siendo destinados hoy día, tal vez para campañas políticas, no lo sabemos, pero simplemente la respuesta que nos dan es que recursos no hay para hacer algún tipo de mejora. Ahora hay un tema también administrativo que según ellos implica demoras, pero han tenido 12 meses para gestionar todo cuando ellos nos dieron un plazo de 21 meses, o sea, ya llevamos más de la mitad. Los apoderados presentes en la movilización señalaron que esperan reunirse tanto con el alcalde Neira como con los Seremis de Salud y Educación de la Araucanía. Y en caso de no lograr acuerdos para reparar la fosa séptica de la escuela y la entrega de recursos para remodelar el establecimiento, no descartan continuar con estas manifestaciones. Consultado sobre la situación de la escuela Moyulco, el jefe del Departamento de Educación Municipal, Marcelo Segura, rechazó la toma del establecimiento educacional, porque según indicó, la situación solo afecta a los estudiantes, los cuales no pueden recibir alimentación debido a la toma de la escuela. Es que se está vulnerando el derecho a la educación y eso es grave, es decir, se está impidiendo el derecho a los niños y niñas a educarse. En segundo lugar, la empresa que está construyendo la fosa séptica, que terminaba este domingo, ha visto impedido su ingreso para poder terminar de trabajar. Y en tercer lugar, muchos niños y niñas se les ha impedido también el alimento que tienen en los establecimientos educacionales, desayuno, almuerzo y once. Frente a esto, reiteró que el plan para la construcción de un nuevo establecimiento educacional avanza de acuerdo a los plazos comprometidos con la comunidad.